no pagues un comparendo por un semáforo en rojo sin antes escuchar esta explicación te voy a enseñar a ahorrar platica y también a tener fundamentos no todos los semáforos en rojo estos comparendos son obligatorios pagarlos escucha esa explicación no todos los comparendos por la infracción en relación a pasarse un semáforo en rojo hay que pagarlo en el derecho debemos analizar claramente lo que nos dice la ley y la jurisprudencia y en este caso vamos a examinar rápidamente la ley 769 del año 2002 en su artículo 118 y dice de la siguiente manera la luz roja indica el deber de detenerse sin pisar o invadir la raya inicial de la zona cruce de peatones si ésta no se encuentra demarcada se entenderá extendida dos metros de distancia del semáforo atención a lo que les voy a decir que estos son herramientas jurídicas para que ustedes se sepan defender ahorren platica y ahorren problemas el giro a la derecha cuando la luz en rojo está permitido respetando la prelación del peatón la prohibición de este giro se indicará con una señal especial las autoridades de tránsito en su jurisdicción podrán autorizarlo estos últimos tres incisos los vamos a examinar de tal manera que aprendemos entre todos entre ustedes y yo con el reportero steven que tan viable es defendernos de un comparendo por luz roja o por pasarse un semáforo en rojo antes que nada por favor y suscríbete a nuestro canal síguenos dale me gusta en todas las redes sociales estamos compartiendo contenido educativo para que entre todos nos defendamos con argumentos con la ley con la doctrina con la jurisprudencia yo soy jefferson steven perdón soy el reportero steven su abogado para que usted se defienda si no tiene con qué pagar un abogado pues usted mismo puede hacer estos procesos para que se libere de estos chicharrones tan malucos y ustedes saben cómo les hablo yo en el argot popular para que entendamos cómo vamos a defender nuestros derechos síguenos en todas las redes sociales estamos en absolutamente todas en facebook en instagram en youtube en tiktok en kawaii síguenos para seguir creando mucho más contenido para que entre todos nos defendamos ahora sí primero nos dice que el giro a la derecha cuando la luz está en rojo está permitido respetando la señal de prelación del peatón esto qué quiere decir que si hay un semáforo en rojo acá y yo voy a girar a la derecha está permitido siempre y cuando primero usted mire al lado y lado que no venga un peatón porque si lo llega a atropellar ahí sí como decimos nosotros por aquí en nuestra región la lleva y la lleva toda si no viene nada y si no viene un carro en el sentido contrario pues usted puede hacer ese giro para delimitar la prohibición de ese giro en el semáforo debe de estar una señal reglamentaria que es de color blanco con rojo señal reglamentaria que diga prohibido girar a la derecha cuando el semáforo está en rojo así y yo ya las he visto de resto usted puede hacer este giro respetando la prelación del peatón ya hablamos que la prohibición de este giro se indicará con señalización especial cuando usted le imponen un comparendo entonces usted le va a decir al guarda de tránsito qué pena porque me está entablando un comparendo si la misma ley me faculta que yo puedo pasarme este semáforo en rojo a la derecha no hay ninguna señal que restrinja esa esa delimitación de yo poderme pasar el semáforo en rojo si le hace el comparendo usted en una audiencia frente al inspector usted se va a acoger al artículo 118 que es el que habla de la simbología de las señales luminosas atención pues para que no vaya a ir de una a pagar un comparendo si usted se pasó el semáforo en rojo pero el giro fue a la derecha no se lo pasó derecho como decimos nosotros violando el semáforo lo que decimos pues en el argot popular sino que usted giro fue a la derecha en el sentido que venía la vía observó no pasó nada pilas que con esto te enseño a ahorrar unos muy buenos pesitos pero a mí lo que me queda una duda que esto sí debo de hacer la claridad porque la ley es la ley es el último inciso que dice las autoridades de tránsito en su jurisdicción podrán autorizarlo hay cosas en el derecho que uno mismo como abogado dice pero porque lo complican tanto porque no dejaron entonces se puede o no se puede porque allí yo soy consciente que en ocasiones pues es donde está la piedra en el zapato donde podría por ejemplo decir una autoridad de tránsito en un municipio que pena pero es que aquí dice que las autoridades de tránsito en su jurisdicción podrán autorizarlo y nosotros no lo hemos autorizado pilas con esto tienes como defenderte si está el artículo 118 118 simbología de las señales luminosas lo que acabamos de decir pero está la piedrita en el zapato pilas con ese último inciso que a mí no me cuadra la verdad no no me genera una buena expectativa en relación a una defensa totalmente técnica y que nosotros podamos decir ciento por ciento estamos seguros no entre todos compartimos y analizamos temas del derecho ya nos queda nosotros yo por ejemplo yo no lo hago no lo hago porque me no quiero quiero y también como estos chicharrones y estos problemas con tránsito pero la ley es la ley y si el día mañana lo hago pues me defenderé con la ley si alguno tiene algún comentario en particular si algún abogado también nos puede ayudar estamos prestos para atender y aprender entre todos en relación a estos temas de tránsito así que si se pasó el semáforo en rojo y fue a la derecha y estaba un semáforo en rojo y no tenía la señalización de prohibido pasarse este semáforo en rojo girar a la derecha por ejemplo pues es totalmente discutible frente a este artículo ya nos queda el último inciso que de pronto nos castiguen por ese lado y que la autoridad de tránsito en este municipio de sutanejo de perencejo no está autorizado no sé pensaría yo que si no hay una autorización en ese municipio nos podríamos acoger entonces a las a la a los primeros incisos de la reglamentación general ahí quedamos entonces dios les pague a todos ustedes muchas gracias por observar este vídeo síganos síganos en redes sociales estamos generando contenido educativo informativo de entretenimiento para que entre todos en derecho sepamos cómo nos vamos a defender en relación a todas estas circunstancias yo soy el reportero steven yo les bendiga dios le guarde y compartan compartan este vídeo estamos en todas las redes sociales todas las redes sociales y observen todos los vídeos que son muy educativos para que entre todos nos defendamos del derecho dios les bendiga